Y al parecer delincuentes fueron los que dispararon contra el ganadero araucano cuando se dirigía a su finca en la vía a Cravo Norte. Efraín Cisneros aceleró su vehículo y logró huir del lugar. Y leso salió el ganadero del departamento de Arauca, Efraín Cisneros, luego que dos hombres armados le dispararan en varias ocasiones al vehículo que se movilizaba cuando se desplazaba a su finca. Fue en la vía de Cravo Norte bajando la pavimentada. Yo en lo que bajé la pavimentada como un kilómetro, miré dos personas que separaron dos hombres. Uno me hizo el pare con la mano y el otro me encañonó. Y yo la reacción mía fue correr, agradecerle a mi Dios. Para el empresario, al ver las dos personas que le hicieron señal de pare, lo único que hizo fue acelerar su vehículo y huir. En ningún momento yo no hablé con ellos, ni siquiera les paré, o sea, la reacción mía fue huir al máximo. La camioneta me respondió, al menos, y gracias a mi Dios que me salvó de esto. Pero eso es delincuencia, eso es delincuencia común que hay aquí en el municipio de Arauca, el departamento de Arauca. Esa gente que salen a las vías a atracar, a robar ganado, a robar, matan ganado en los potreros y esos son ellos, porque ¿quién más puede ser? Es la primera vez en la historia de su vida que le ocurre esta situación a don Efraín Cisneros. Sí, primera vez en mi vida, trayectoria que tengo toda la vida teniendo finca, jamás me había pasado esto, jamás. Ni he recibido amenazas, ni extorsión, ni nada por el estilo. A la finca de su propiedad, que está ubicada en la vía que comunica Acrabo Norte, llegó el gaula militar y el gobernador del departamento de Arauca. Allá llegó el gaula, el ejército y el gobernador. Agradecerles a las Fuerzas Armadas esa actitud inmediata y adiós. Las primeras informaciones que se manejan es que se trataría de delincuencia común, que querían hurtarles sus pertenencias o secuestrarlos.